¿Cómo se engunea la voluntad de Lanzarote, de Fuerteventura y de Canarias en general? Y yo les decía, vamos a ver, el Estado se supone que tiene unos derechos territoriales o tiene la posibilidad de hacer la prospección por la existencia propia de Canarias. Si Canarias no existiera, el Estado español difícilmente podría hacer algo, a no ser con un acuerdo con países terceros, pero no como Estado dentro de las aguas donde se trata de hacer la prospección. Y no entiendo, seguro que no lo entienden muchos conejeros y muchos canarios, que cómo, si ese reconocimiento o ese derecho que se supone que tienen es porque existe Canarias, ¿cómo los canarios o cómo a los canarios no se les atienden? Pues en esa medida, por el ninguneo, por la falta de respeto, por la falta de consideración hacia el pueblo canario, a men de todos los argumentos dados por el presidente del Cabildo y por todos mis compañeros alcaldes, es por lo que solicito que todos los conejeros, que todas las conejeras estén el 24, el 24 a las 7 de la tarde delante del Cabildo Vía. El mensaje desde el municipio de Teguise es el no rotundo al Real Decreto. Por tanto, yo invito a toda la ciudadanía de Teguise a que se manifieste, porque estamos manifestando a favor de los 1.700 parados que tiene mi municipio. Con esta clase de iniciativas no vamos a fomentar el empleo. Además, le pongo un ejemplo, de estos 1.700 parados ninguno va a trabajar ahí, porque no están cualificados. Ahora, estos 1.700 parados sí tendrán alguna oportunidad en una rehabilitación hotelera, en alguna iniciativa en pro al turismo. Por tanto, decirle a toda la población de Teguise, colectivos sociales, económicos, culturales, que se movilicen, que se movilicen en beneficio de nuestro municipio, porque somos la frontera sureste de Europa, y vivimos el 45% de nuestros recursos, llegan directamente del turismo. Y es más, y le invito a todas las personas a que reflexionen, y no me cansaré de decirles, Lanzarote vive gracias al agua que nos viene del mar, y cualquier actuación directa en perjuicio de este bien tan preciado, va en contra de nuestra agricultura, de nuestro turismo, de nuestro desarrollo familiar. Por tanto, invito a toda la ciudadanía nuevamente a manifestarse, que sea una marea humana, que baje desde Teguise para el puerto, y sobre todo, en pro del desarrollo cultural económico de mi municipio. Yo creo que como alcalde de Tías, tenía y tengo la obligación de estar aquí, y aquí he estado con mis compañeros alcaldes y con el presidente del Cabildo. No debemos olvidarnos de que yo soy el alcalde de Tías, y el alcalde de Tías tiene que cumplir con los mandatos o con el mandato del Pleno. El mandato del Pleno del Ayuntamiento de Tías ha sido aprobado por la mayoría del Pleno, la mayoría del Pleno representa a la mayoría de los vecinos de Tías, y lo que aprobó el Pleno es no a las prospecciones. Ese es el motivo por el cual yo estoy aquí, reitero, porque tengo la obligación de cumplir el mandato del Pleno que ha sido ese, el de rechazar las prospecciones. El próximo 24 de marzo, que está convocado a la manifestación para rechazar las prospecciones, los vecinos de Tías, y me imagino que el resto de los vecinos de la isla de Lanzarote, saben de este acontecimiento, y por lo tanto los vecinos que quieran ir a la manifestación podrán ir libremente. Yo no voy, en este caso, a invitar a nadie. Aquellos que quieran ir pueden ir, y los que no quieran ir, pues no irán. Sería para mí una sorpresa, porque considero que el Partido Popular es un partido demócrata, democrático, y que, por lo tanto, no debe tener ninguna consecuencia el que yo esté aquí. Reitero, yo soy miembro del Partido Popular, soy afiliado del Partido Popular desde hace muchos años, y mi presencia aquí, reitero lo de antes, está motivada porque soy el alcalde de Tías, y tengo la obligación de estar aquí con el resto de alcaldes para defender la postura que ha tomado el Pleno del Ayuntamiento de Tías, en el sentido de rechazar las prospecciones petrolíferas. Lo que debemos decirle a todos los, en este caso a todos los ciudadanos de Lanzarote, y concretamente a los vecinos y vecinas de San Bartolomé, es que luchemos por el modelo que tanto hemos defendido en esta tierra, un modelo donde el turismo ha dado mucha riqueza a las islas, y concretamente a la isla de Lanzarote, y que, por supuesto, no lo pongamos en riesgo con un experimento que, por supuesto, las experiencias que han habido en cualquier territorio europeo o en cualquier territorio del mundo son realmente lamentables. Decir que hoy es un momento histórico, y donde sentimos gran satisfacción a aquellos que tenemos responsabilidades de gobierno, alcaldes y alcaldesas, porque junto con el presidente del Cabildo, por primera vez, y esto también tiene que percibirlo la sociedad, hay unificación de criterios, hay consenso, y estamos todos en la misma lucha, y es defender los intereses de nuestra tierra, y que no a través de intereses particulares, y que difícilmente son aceptables por la sociedad conejera, la sociedad de Fuerteventura, y la sociedad de Canarias, un ministro unilateralmente, sin escuchar las decisiones de las instituciones insulares, repito, haya tomado una decisión donde va a cambiar el futuro de nuestra isla. Y ahí principalmente, y ahora mismo, vivimos del turismo, que además tenemos una playa con una arena demasiado blanca, donde se notaría demasiado el piche, y yo creo que debemos apostar porque esto no se lleva a cabo, si todavía estamos a tiempo, y me gustaría que todos saliéramos a la calle para que no nos colocaran esas plataformas frente a nuestras costas. Un llamamiento a todos los vecinos del municipio, que les pido, y de verdad que les pido de todo corazón, el respaldo, el apoyo por los propios intereses de los vecinos de Tinajo y de Lanzarote, que el sábado todos a las 7 y media en la calle León y Castillo, para demostrar que Lanzarote estamos unidos y que no queremos prospecciones, porque hacer las prospecciones en la zona donde las quieren hacer, frente a Lanzarote y Fuerteventura, es una catástrofe mucho peor, más dañina que la que ocurrió entre 1730 y 1736, que fue la erupción volcánica. Aquella erupción volcánica nos dio unos paisajes que hoy en día le podemos sacar provecho, pero si hacen las prospecciones cualquier catástrofe, acabaría con las islas. Vecinos, les pido como alcalde y a la población de Lanzarote en general, vamos todos a recibir, vamos a demostrar que no creen prospecciones, y que el señor Soria, por una vez que sepa que Lanzarote y Fuerteventura no aceptan esas medidas que ha puesto, tan dictatorias y tan de la época, pensé que ya no existían, como ha sido el Consejo de Ministros, no esperar por las peticiones que había hecho Lanzarote. El día 24 hay una gran confrontación entre el pique y el medio ambiente, entre las formas autoritarias y Canarias. Lanzarote no puede estar al margen de este procedimiento y nos estamos jugando el futuro. Y ante el futuro, Lanzarote tiene que responder, y tiene que responder como va a ser hoy una sociedad, es manifestándose, manifestándose no ya desde el punto de vista de las instituciones que lo han hecho, sino manifestándose en la calle, para demostrar que indudablemente esto no es un movimiento político, no es tan concatenada una formación política, sino es un movimiento social donde toda una sociedad dice no al petróleo. Desde Greenpeace entendemos que este es un proyecto absolutamente peligroso e innecesario, peligroso por los riesgos que entraña, al ser prospecciones en aguas profundas aún más peligrosas que una prospección cualquiera, y además porque es innecesaria, tenemos alternativas más baratas, más inteligentes, más modernas desde un punto de vista energético, y desde luego que no ponen en riesgo las características de la naturaleza sobre las que se basa la vida misma en las Canarias. Para nosotros las prospecciones en aguas profundas en Canarias es un casus belli, un casus belli porque es el claro ejemplo de los resultados dañinos de una política energética equivocada y obsoleta. Por lo tanto desde ese punto de vista vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para bloquear estos proyectos. Desde un punto de vista legal estamos estudiando las bases legales sobre las cuales podremos reaccionar, pero sobre todo desde un punto de vista de movilización vamos a movernos aquí lo más posible y desde luego animamos a todos los que quieren un futuro sin petróleo y con alternativas limpias como las renovables que este mismo sábado salgan a la calle. La dependencia del planeta del petróleo es evidente, cada vez este recurso se busca más y más profundidad a pesar de que no se conoce que existe un gran desconocimiento de la extraordinaria biodiversidad que ya gracias a campañas científicas que están llegando a esos fondos marinos está empezando a evidenciarse y a pesar de ello existen otros ejemplos en el mundo, no hay que echar la vista atrás mucho atrás en el tiempo para encontrarse con grandes accidentes petroleros como es la contención en el Golfo de México hace apenas dos años donde precisamente se estaba intentando estabilizar un pozo exploratorio para comenzar la exploración, la explotación a una profundidad muy similar a la que se pretende aquí frente a las costas insulares, a unos 1.500 metros de profundidad. Los riesgos son evidentes, los impactos ya al margen de los riesgos de accidentes son reales y llevar a cabo esto frente a las costas insulares de Lanzarote y Fuerteventura que son una de las áreas de mayor biodiversidad marina de toda España me parece una absoluta irresponsabilidad.